las ventajas de ser el más pequeño de la casa se pueden enumerar fácilmente y no bastan los dedos de la mano para contarlas pero una sola desventaja parece eliminar automáticamente cuatro o cinco ventajas no entiendo si tienen más peso trascendencia o simplemente me gusta ser mártir lo que sí sé es que ser el más pequeño entre tus hermanos aplica instantáneamente beneficios irrevocables y si además llegas después de siete años con el último suspiro maternal y paternal se activa un bonus track en donde todos deben de tratar bien al recién llegado puede ser porque hacía mucho no había un bebé en casa y eso lo vuelve principiantes a todos así que los cuidados para el más pequeño de la casa eran claves y si mis hermanos mayores debían ejercer ese cuidado tenían que ser responsables mi hermano mayor sebastián el que me lleva nueve años pasó a ser una especie de padre con esencia viva y sin restricciones moralistas como la vez que me subieron a una hamaca paraguaya para hacerla girar vuelta entera a toda velocidad lástima que me fallaron mis brazos y me hicieron abrir la hamaca cuando estaba en el aire de boca al piso provocando un terrible golpe que les costó innumerables puteadas de mi vieja parece que la manía de meterme dentro de lugares pequeños era notoria o quizás la curiosidad sobre mi cuerpo flexible por ello jugaban con una rueda de auto en la calle tirándola de un extremo a otro conmigo dentro el vértigo a esa edad no existe y los límites entre hermanos tampoco por ello el típico cantate tal canción y baila hace monería a mí me encantaba me encantaba cantar la intro de vídeo match del año 1994 gracias a ello conocí a los beatles payasear para mis hermanos y sus amigos era mi especialidad estaba dispuesto a todo hacía de bob y goma un personaje que sacaba la lengua y hacía morisquetas a la cámara aquellos dos hermanos me festejaban como si fuera una artista de primera yo confiaba en ellos y en sus amigos que pasaban por casa que también se prendían al buen trato hacia mi persona colocándome apodos cariñosos y extendiendo un vínculo hermoso por más de que algunas bromas no las entendía con claridad como cuando me mandaron a ver dónde estaba mi hermano mayor escondido con una chica están jugando a la escondida decían los amigos de mi hermano a buscarlo yo iba y todo pichón no importaba si era verdad o mentira ahí me habían mandado con cara de cómplices y eso más risa les generaba o la complicidad de robarnos el auto con mis hermanos que en algún punto les daba inmunidad llevarme a mí ayudaba a mi hermano mayor a empujar el vehículo hacia afuera sin encender el motor para que no alertar a mi madre y padre nos íbamos a pegar una vuelta rápida por mi pueblo a guaray y volvíamos antes de que despertaran de la siesta limpiando las partes del auto que se ensuciaban de barro y si eran descubiertos había sido capricho de mi parte lo que reducía significativamente la sentencia pero no todo era travesura e inocencia complicidad y hermandad también existía la maldad para el heredero del trono y los celos que se dejaban notar en cada ocurrente situación que atentaba a mi estabilidad emocional y eso lo entendí cuando les revelé quién era la compañera del grado que me gustaba cometí el gravísimo error en confiar ante su madurez y seriedad de la pregunta a los pocos días ya lo sabían hasta los amigos de los amigos de mis hermanos que crédulo pensar que no revelarían semejante información sin embargo cuando di el nombre de la compañera que me gustaba mentí diré cualquier nombre para ver sus reacciones y eso me permitía no revelar la verdad aunque las cargadas eran insoportables sobre todo con un nombre de alguien que no me interesaba a las pocas semanas se dieron cuenta gracias a mis comportamientos sin enojos ni berrinches de por medio los muy malditos prepararon nuevamente el terreno para la trampa sabían mi punto débil se encerraron en la habitación con sus amigos música y una gaseosa lo que más me gustaba de esas reuniones eran las resotadas que provenían de aquella habitación con la puerta cerrada en un espacio de alegría que me invitaba a querer estar sí o sí en aquel lugar esta vez todo preparado a propósito para caer ante la tentación tenían además un micrófono para jugar y esa era mi mayor debilidad hablarle a un aparato que amplificaba mi voz mi chillón a voz y palabras sobre todo si eran aquellas como pedo moco o caca las permitidas en tanto tenías el micrófono claro no tardaron en llamarme hasta la habitación y darme el micrófono convidarme coca y preguntarme cómo andaba me comencé a relajar y me entrega el éxtasis de la situación cantando y bailando tomando varios tragos de gaseosa y recibiendo hasta dinero por parte de uno de los amigos de mi hermano hasta que rápidamente me cortaron la onda pidiéndome que me sentara en la cama y simplemente conversáramos mientras escuchábamos a fito paez en un cassette dentro de la habitación eran demasiados amables no me parecía raro hasta que uno se arrebató y entró en el tema muy rápidamente quién le gusta a quién quién le gusta a quién y dar nombres y apellidos yo me incomodé por la situación pero no podía abandonar el lugar ya me había dado cuenta en la trampa en la que estaba así que recurriría a una contratrampa dar un nombre falso la música se detiene y alguien saca el cassette y coloca el otro la música no comienza pero el cassette gira y nadie le importa y continúan hablando cada cual mencionando nombres que para mis oídos resultaban insignificantes no me suena ninguna de las chicas que mencionan terminan todos y clavan sus miradas en mis ojos por ende llega mi turno e insisten en que les cuente que estábamos en confianza además cada uno daba el nombre de una chica que le gustaba y lo decía al micrófono les largo un nombre de una compañera no me creen y estaban en lo justo no me producía ninguna vergüenza decirlo se están por dar cuenta de mi mentira pero se me ocurre nombrarles a alguien que ellos conocen y que además siempre me molestaron es una persona que no me importaba en ese sentido entonces con el pasar de los días reduciríamos las bromas sin embargo las hienas que estaban sentadas en la cama quedarían satisfecha si se les entregaba un nombre y además ese nombre le sonaba familiar suspiré hondo y les dije Andrea Andrea aván silencio en la habitación por unos segundos hasta estallar en gritos y risas listo ya está pensaba yo tienen lo que querían sigamos con la fiesta pero nada de eso había terminado el cassette que giraba en silencio en realidad estaba grabando y yo con el micrófono en la mano había sido grabado más que claro al decir el nombre y el apellido gravísimo error aquello era una contratrampa a mi contratrampa ahora caería en una burla eterna las próximas semanas meses años y el resto de mi vida ya de por sí me atormentaban con mi amiga Andrea que además era vecina y compañera de la escuela por esta vez con justa razón porque me atraparon en una grabación de cassette amenazando con hacerlo público mi hermano de hecho me decía que iba a poner el parlante en la ventana de una de las habitaciones de arriba e iba a darle todo volumen para el barrio los días siguientes cambié mi actitud para con los amigos de mi hermano mostrándome ofendido y distante mucho no les importaba lo que un niño les reflejaba tampoco me interesaba lo que sí me interesaba era encontrar aquel cassette y destruirlo me la pasaba pegado a una caja de plástico color gris donde guardaban todos los cassettes de la casa aquellos que escuchaban mi madre y mis dos hermanos a mi viejo nunca lo vi escuchar música o manipular algún cassette abrías un pequeño cajón y estaban ubicados los cassettes de tal manera que desde arriba visualizabas el nombre del artista o la banda me tomé el trabajo de sacar uno por uno y probarlo en el equipo dando con los pasteles verdes michael jackson rafael diango los cadillac los galos mercedes sosa etcétera una mezcla de rock tango folclores romántico y demás géneros a los que no les presté demasiada atención pero que sin duda quedaron grabados en mi memoria luego de varios días de búsqueda intensiva encontré oro puro en dos cassettes que puse para escuchar en uno de color negro decía sebastián aparecía mi hermano a sus seis años hablando con mi vieja claramente él no sabía que estaba siendo grabado 30 minutos de cada lado del cassette comenzaba cantando las canciones que le enseñaban en el jardín por aquel tiempo hablaba de sus amigos del barrio de algunas macanas que se había mandado últimamente y lo más valioso de todo daba el nombre de dos compañeras del jardín que le gustaban al menos en esa grabación de sus seis años como broche final mi vieja se largaba un pedo entre que ellos hablaban de haberlo hecho intencionalmente para aquella grabación no hubiese salido tan real tan nítido tan incorrecto que me generaba unas risas el segundo cassette era de color gris y tenía una etiqueta que decía adrián y se trataba de mi madre hablando con mi otro hermano pero se escuchaba bastante mal y no era muy entretenido que digamos sin embargo quedaba clarito que adrián había sido tartamudo y ese cassette era la prueba me pasaba los días escuchando aquellos dos cassettes y aunque no había encontrado el de la broma que me tendieron tenía en mis manos las posibilidades de extorsión para con mis hermanos hacer público estas joyas y llevar aquella broma a un nivel más elevado por suerte nada se tuvo que hacer público y mis hermanos me devolvieron el cassette donde daba el nombre de mi amiga permitiéndome grabar encima alguna grosería a gusto demostrándome que las bromas de los hermanos mayores son eternas en el tiempo pero finalizan ante el llanto del hermano menor y y y y y y y